¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los parranderos, son los parranderos que a ustedes les cantan. Por la costa bella, por la costa bella se oye una parranda. Son los parranderos, son los parranderos que a ustedes les cantan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los parranderos, son los parranderos que a ustedes les cantan. ¡Suscríbete al canal! Son los parranderos, son los parranderos que a ustedes les cantan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!